Hola amigos, que tal, como estáis? Bienvenidos a un nuevo videito Que pasa? Que sucede? Bueno, aquí estamos en estos videitos Así de tranquis para charlar Y hablar de un poco las novedades Que hay, vale? El otro día, el día 23 O sea, hace dos días Dos, tres realmente El día antes de Nochebuena, vaya Salió la segunda votación De el pack este De la comunidad, vale? Y yo es que estoy un poco desmotivado No te voy a mentir Estoy desmotivado con este pack porque La temática que salió No me termina a mi de convencer A lo mejor luego cuando tengamos el pack Que va a ser el año que viene Y pues ya ha avanzado el año que viene Pues a mitad de mes A mitad de año más o menos Un poquito antes Igual cuando nos juguemos Y estemos aquí haciendo la review de ese pack Digo, pues oye Al final ha sido algo gratificante Algo que lo puedo sacar al partido O igual no Llegados a este punto Vamos a hacer un pequeño inciso Porque está activo en el canal Uno de los sorteos más grandes Que he hecho jamás Un sorteo de Navidad En el que estoy regalando Cinco códigos Cinco códigos De los Sims 4 Más días de universidad O sea que Si quieres regalar esto para Reyes A alguien A tu primo A tu prima A tu novio A tu novia A tu mejor amiga O a tu hermano Yo que sé Participa Y si no tienes ninguno de estos dos Participa también Porque puede ser tuyo ¿Vale? O sea Abajo tienes el link para participar En este gran sorteito navideño A todo esto Me lleva a la conclusión De si realmente Merece la pena Hacer este tipo De votaciones De la comunidad Porque Siempre 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 Va a haber Una gran parte de la comunidad Que haya votado eso Y que esté Maravillada Estupenda Que le encante el resultado Y otra no Que Yo creo que en esta ocasión Va a ser Muy diferenciado Ese contraste Porque Ha salido Artes y manualidades Como primera opción Porque la comunidad inglesa Que está más grande Ha votado casi todos esos Y el resto Que es un poco Pues la comunidad hispanohablante también Que nos tiene un poco como A la izquierda de todo Pues Hemos votado La gran mayoría Ojo No todos Aquí se generaliza Porque no queda más remedio Pero Hemos votado Felices Sustos Que es lo que yo voté Y lo que Creo que así Más cercano Si más yo he visto Ha votado Oye Que para gustos Los colores Esto ya Es como siempre ¿Vale? Por cierto Antes de continuar Quería saludar Y mandar Muchos besitos A un nuevo Miembro del canal Se trata de Miriam E Así tal cual Miriam Y E de E E Un besote Muy grande para ti Y bienvenida A los mijos VIP Por cierto Mijo Precioso Espero que habéis tenido Una estupenda Y maravillosa Noche De noche buena Y día de navidad Yo me puse Hasta el que iba a comer Ya os lo dije Que es lo mejor del mundo Bueno Aquí tenemos los resultados De la anterior votación Y es que quedó Así la cosa ¿Vale? Tal cual un poco Como Lo pensamos ¿Vale? Artes y manualidades Salió ganador Felices sustos Cuidado personal Ciencia y tecnología Y tecnología divertida Estos dos Realmente han estado Artes y manualidades Y felices sustos Muy muy Ahí A la par ¿No? Pero al final salió Artes y manualidades Y de las temáticas Salió La de punto La de punto Pac de accesorios Yo soy abuela No sé Pero Es que De esos cuatro De esos cinco Bordados Ni de broma Escultura Podría haber estado Interesante Así algo como Parecido a Los sims dos Y sus hobbies Fabricación de vidrio Podría estar Dentro de cultura Arte comestible Es que no sé Estoy así como No me gusta Antes de continuar Quiero resaltar Esto de aquí ¿Vale? Porque muchos se piensan Que lo que vamos a votar En esta ocasión O lo que todo el mundo Ha votado ya Porque esto hace unos días Es realmente Lo que vamos a tener El estilo Vamos a tener Los objetos Que vamos a tener No, no, no Aquí hay una confusión Creo que un poquito Tal Lo que vamos a votar Es el estilo Gráfico Estilo Gráfico No quiere decir Que de esas tres opciones Que nos han dado Vaya a ser la definitiva Que vamos a tener Esos objetos Que vamos a tener Esos colores Tal No Estilo gráfico Algo Un concepto muy general Para ir acotando Las características Del pack Dice Elegir Entre los estilos gráficos Propuestos para el pack Esto servirá de guía De guía A nuestros artistas Conceptuales En la creación De objetos y prendas Una vez que salga Uno de esos tres Estilos gráficos Ya vamos a elegir La votación Del estilo de ropa Luego la de los objetos Y luego el nombre Y con el pack Para abril de 2020 Yo creo que Para finales de abril Mayo Tendremos el pack Pero vamos Que a mi realmente Lo que me interesa Aquí Es saber Que objetos De gameplay Que partido Vamos a poder sacar A este pack Me pongo un poco Pequeñito Para ir directamente A la votación Y vamos a ver Las tres opciones Escoge Esto va a ser Rapidito Amigue Crea un pack De accesorios Segundo poto Escoge el estilo Artístico favorito Para el pack De arte y manualidades Punto Usa Los enlaces O sea Punto De artístico y manualidades Opción Punto No de punto De punto y coma Usa los enlaces Para ver el arte conceptual De cada opción Maravillas artesanas Esta es la opción Que tenemos En maravillas artesanas Creo que es La opción Que a mi Más Me va a llamar La atención Sinceramente La ropa Repito Es un arte conceptual Pero me parece un truño No me gusta No me gusta No me gusta O sea No sé Este jersey parece muy mono Con el gatito Y demás Pero No le voy a sacar Rentabilidad A no ser que esta ropa De abuela total Pues igual Si que se la pongo A alguno de mis sims La otra es la de taller De manualidades Acogedor Que es esta Esta es un poquito más Así como estudio Estudio Zona de trabajo Tal La ropa Quizá me guste Un poquito más Pero la de abuela Es muy de abuela Yo a este punto En el que hemos llegado Me interesa Que la ropa Sea muy de abuela Ya que va a ser De a punto Pues que por lo menos Sea de punto De abuela De pueblo Ustedes me entienden Y el tercero Si que se llama Abuela chic Que es este Sinceramente A mi este me gusta Me parece divertido Así como todo Muy de punto Muy de casa Casa de la abuela Sabes La ropa Pues me sigue pareciendo Un poco me Esta me recuerda Mucho a los años El 20 O por ahí Si Y la ropa Y la ropa de abuela Pues muy de abuela Y los jerseys De animalitos Ahí en esa línea Hemos tenido una ardilla Un erizo Y el gato Pues maravilloso Aunque aquí veamos objetos Porque luego estuve viendo En twitter Que algunos simmers Han hecho como unas recreaciones De esto A el juego actual No tiene nada que ver Mijos Los objetos No van a ser los mismos Esto es un estilo gráfico Vamos a votar Como que Como queremos Que se vea Conceptualmente El pack ¿Vale? No quiere decir Que vaya a haber Una silla así Que ya la hay en el juego O un silloncito así Tal cual No Con este estampado No Lo que quiere decir Es el estilo así Muy gráfico Este es muy de abuela Si queremos Que el pack Este enfocado a las abuelas Taca pum Este Yo es que no sé Sinceramente Si irme al estilo chic Este maravilloso O a la abuela Llevo un rato aquí Sopesando Aunque lo haya cortado Pero yo llevo aquí Un rato pensando Y mira Si vamos a tener Un pack de accesorios De punto Porque es de punto La temática que ha salido Pues a mi me vas a dar El punto Pero de verdad O sea Abuela A topísimo Creo que me voy a quedar Con este Si 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 Abuela chic Yo creo que me voy a quedar Con este Aunque Sinceramente Todo el mundo O casi todo el mundo Creo que va a votar Al Al que es así Como más rosita Más colorcitos bonitos Que a mi me parece Precioso también Pero es que Llevo un rato pensando Oye Si nos va a dar Un pack de accesorios Artes y manualidades Abuela Yo soy abuela Ojalá Se llame así el pack Ojalá eh Pack de accesorios Yo soy abuela Top en ventas Pues a mi Dame cosas de abuela Dame un conjuntito De té Oye Una buena idea Ojalá No tenga que ver Con el punto Pero ojalá Haya Un sillón Un sillón Funcional De gameplay En el que Tu abuela Tu tío abuela Se siente Y se ponga a hacer Punto O sea Que el gameplay Sea ese Hacer punto Y se pueda servir Una tacita de té Que tengamos una máquina O una tetera Para poder hacer Distintos tipos de té Aunque ya hay algo así Pero en plan Más rústico Más así Mi voto va a ser Para abuela chick Y ya está Listo Gracias por participar De nada Bueno Antes de despedirme Estoy en la pantalla Principal del juego Eh Porque el otro día Vi a mi queridísima Deligracia Hacer un vídeo Muy interesante De sobre qué packs Una valoración general De los packs Que han salido Hasta fecha De hoy Una valoración general En la que el resultado Es si te lo recomiendo Comprar O no te lo recomiendo Comprar Haciendo luego Lo que hemos estado Haciendo con esto Del pack Y demás Me lleva a pensar Y analizar en frío Tras meses jugando Qué packs Necesitas comprar Y qué packs No necesitas comprar ¿Queréis saber Mi opinión Al respecto de esto? Si es así Dejádmelo en los comentarios Y dame un buen like Para yo saberlo ¿Vale? Y así yo me organizo Como siempre Y os hago Así como Un Una presentación De los distintos packs Mi opinión sobre ellos Después de meses Haberlos jugado Y Si te lo recomiendo No te lo recomiendo ¿Vale? Yo tengo mis favoritos Seguro que vosotros también Podemos hacer un top De ellos Y vamos a ir por Packs de expansión Luego packs de contenido Pack de accesorios Y finalmente Pues los artículos gratuitos No porque son gratuitos Y ya estaría ¿Vale? Pero esos tres Sí ¿Vale? Así que Nada más Espero que Os haya gustado Gracias por verme Como siempre Por cierto Están encendidas las luces Se han quedado sin pila Ya me explicas Bueno es que se me olvidó El otro día Y las dejé encendidas Dos días enteros A lo que hay Bueno Un besote muy grande Mijos Nos vemos en el siguiente Videito Por cierto Estamos ya En la recta final De 2019 ¿Qué está ocurriendo Con este año? En fin Un besote muy grande Gracias por verme Y te quiero mucho Chao Muah